Muchos de ustedes, muchachos, muchachas, no recuerdan el acoso que recibió el comandante Hugo Chávez hace 14 años por parte del imperialismo norteamericano. La campaña sucia y la emboscada, la emboscada que montaron aquí en Puente Yaguno, en la avenida Varal, para enfrentar pueblo contra pueblo y para buscar muertos a través de francotiradores, mercenarios traídos por la ultraderecha para justificar el golpe de Estado contra el comandante Chávez. ¿Quiénes de ustedes recuerdan eso de verdad, verdad? Bueno, nosotros los que estamos más maduros, los chavistas que estamos más maduros y más maduras también, recordamos y por eso que estamos en la calle, para denunciarle al mundo que está en marcha un plan de golpe de Estado fascista dirigido desde los Estados Unidos de Norteamérica para plagar a Venezuela de violencia nuevamente y no lo vamos a permitir. El pueblo en la calle no lo va a permitir en Unión Cívico-Militar. Por eso, hablando con el profe, hablando con Héctor y con todo el equipo de compañeros, compañeros, con Diosdado, venía hablando ahorita por teléfono, con Elías, con todos los camaradas, con la almirante en jefa que hizo una gran movilización hace tres días en Barquisimeto, impresionante. Es que yo decidí para los próximos días, lunes, martes, traer los documentales que dejaron registrados ese momento de la historia para que los que los vivimos saquemos lecciones para nuestra conciencia de lo que hicieron y no lo permitamos más nunca y para la juventud tierna, hermosa de Venezuela pueda haber lo que hizo la oligarquía para quitarle el derecho al futuro que tenían esos niños del año 2002, que hoy son los jóvenes universitarios y profesionales de la patria gracias a que triunfamos contra el golpe de Estado. Por eso, el lunes, en horario estelar, a las 8 de la noche, vamos a empezar a transmitir en cadena nacional todos los documentales del golpe de Estado del 2002 para que el pueblo los vea, recuerde y saque sus propias conclusiones. Bueno, precisamente, yo convoco a un cineforo en cadena nacional a partir del lunes en horario estelar, 8 de la noche. Lo van a conducir el compañero William Castillo, comunicador social y presidente de Conatel, gran periodista de nuestra patria, comunicador, investigador, junto a un grupo de invitados, porque la conciencia es el mejor escudo que tenemos para defender la paz del país y la oligarquía, la llamada mutua, han decidido romper las reglas de juego y nosotros somos los defensores de la constitución, de la paz y del derecho al futuro de nuestros hijos, hijas, nietos y nietas y del futuro de esta patria que tiene derecho a soñar y a construir en paz su sueño. Por eso el lunes le he pedido autorización al gran cineasta venezolano y latinoamericano Ángel Palacios para transmitir en cadena de radio y televisión lo que creo que es uno de los documentales más completos, la investigación científica, audiovisual más completa de todas las que se hicieron sobre el golpe de estado el antes y el durante del 11 de abril del 2002 se trata del documental del cineasta venezolano Ángel Palacios claves de una masacre los invito a verla el lunes en Cineforo, en cadena de radio nacional de televisión para crear conciencia para reforzar la conciencia de ustedes, mujeres de ustedes, hombres de la patria de cómo se montó el golpe de estado contra nuestro comandante Chávez cómo se movieron los hijos del poder político, económico, militar desde Estados Unidos a Norteamérica hoy hay suficientes documentos desclasificados que prueban lo que denunciamos en el año 2001 y 2002 y la misma oligarquía Ramos Alupiana la misma burguesía decadente Ramos Alupiana valga la redundancia negó una y otra vez